Se ha procedido a la detención de cinco camiones y un minivans, los mismos que estaban con aproximadamente una cantidad de 90 personas pasajeros. 91 personas fueron retenidas la madrugada de hoy, cuando pretendían ingresar a Sucre por vías alternas y evadiendo los controles médicos y policiales. Fueron trasladados a un centro de triaje, donde son evaluados a Sucre y provincias de Chukisaca, hay centenares de personas que pretenden retornar de La Paz, Santa Cruz, Oruro y otras regiones. La policía y el Ministerio Público advirtió con iniciar procesos penales a aquellos que trasladen gente. Tenemos el reporte de Villa Serrano, donde tenemos aproximadamente 70 personas en este momento donde se los ha instalado en un campamento el día de ayer por Tarabuco, que son aproximadamente una cantidad similar, los cuales también ya se les ha puesto en cuarentena. De las 91 personas que ingresaron la madrugada de hoy, ninguna presenta síntomas de coronavirus. Sin embargo, serán aisladas y deberán cumplir una cuarentena de 14 días obligada y vigilada en un albergue ubicado en el Estadio Patria. Ninguno de las 91 personas presenta alguna signosintomatología, por lo tanto no se consideran casos sospechosos.